Tras dos años de pandemia, por fin podemos disfrutar de las fiestas de San Prudencio como nos merecemos, sin mascarilla y con la posibilidad de saludarnos y de reencontrarnos. Y como muy bien dijo nuestra pregonera Marian Fidalgo, divertirse es una cosa seria, porque esta fiesta forma parte de nuestro sentimiento de pertenencia, de nuestra esencia, de nuestras costumbres y tradiciones, porque todavía lo tenemos que hacer con cierta cautela al estar en pandemia y porque lo tenemos que hacer siempre respetando a los demás, pero sobre todo, con mucho humor para disfrutar de este gran día, beraz, hondo pasa San Prudencio egun honetan, su urtziarekin egin, eta baita ere gainontzekoak errespetatuz.